En una esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que es Y hablando claro yo no fue tan bien Yo vine y me pegué Estaba fronteando y con su dini, mi ni mataba Parece que a eso ya le gusta y eso se le ve Y hablando claro yo no fue tan bien Yo vine y me pegué Y no fui más lo loco Mi mente maquirea Y no fui más lo loco Yo vine y me pegué Y contra la pared Mi mente maquirea Y no fui más lo loco Yo vine y me pegué Y contra la pared Y la pared Y no fue tan bien Te dejaste llevar Y venga En un dos por tres Así es que es Corre me la máquina Ven, a mí un estrés Y tú dale, dígame al revés Y me pegué 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 Y me loco Y me loco Y me loco Mi mente maquirea Y no fui más lo loco Y me 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 pegué Y contra la pared Y me loco Mi mente maquirea Y me loco Y me loco Y me loco Y me loco Yo vine y me pegué Y me pegué Y me pegué Y me me pegué Y me pegué Y me pegué Y me loco Y me loco Y me loco Y me loco Mi mente maquirea Y me pegué Ay, se sube la adrenalina Que ella me ve Por segunda esquina Le gusta que el agua ayer ni que su mimi mata, ni que sube saca, su alegría es lo que la ataca, se muerde los labios mientras va mirándose bien, ayer me le pegué y con eso otra vez me voy bien, lento, tocando, saciando, lento, intenso, volviéndola, eso es una víbora, ya toca lo mal es que ella se luce, me seduce y me induce a que la de peluce lenta me impleta, vez que la lleve en un viaje lenta, vez que la lleve en un viaje lenta, vez que la trate en la disco, la vi bailando sola en la pared, y rápido dije, esa es la que es y hablando claro, yo no falta miel, mi mini me pegué, que estaba fronteando y con su mini mini me acaba, parece que eso ya le gusta, eso se le ve, y hablando claro, yo no falta miel, mi mini me pegué, que no fui malo loco, bien loco, bien loco, bien loco, bien loco yo vine y me pegué, y contra la pared bien loco, bien loco, bien loco, bien loco, mi mente maquina, nah fuimos a los locos y bien loco, bien loco, bien loco yo vine y me pegué, y contra la pared Directamente desde la isla del entretenimiento Y ya tú sabes, mucha calidad Tú sabes cómo va a hacer Mami la justa pa' mi vuelo Empezaría Justo y yo Sáme Onix Ruff Yaddy Body, body Dile que esto es mucha calidad Muy por encima, muy muy por encima Ay, nuestro amor se acabó Volví a buscar a un hombre O con que te vuelva loca, loca, loca Vete Ay, nuestro amor se acabó Con que te vuelva loca, loca, loca La caballota Nuestro amor se acabó Yo celebro cantando Tú te quedas pensando Por mí sigue supinando Ey, yo no te caerá Para que aprenda a la puerta de esa leva Lo que te toca va a hacer cambia Hasta que ya te da pa' ver a ti Ahora no llores No quiero que me traigas flores Buena suerte y no se me amore Que esta diva te da lo peor RRRO Los bendjame y presentan Daddy ARO Quien es El que te duro a mi plan ¿Qué es Quien es Yo Есть Al que tú quieres besar Quien es QuТween QuT meses QuT meses ¡No me gustó bien, no me gustaré! ¡Que a la relación te acoló bien! ¡Yo me got messed up, no me saludé! ¡Y qué pasó! Ahora tengo un Wander Lady, tengo un Wander Lady Puntame en Wander, y ¿qué pasó! ya me he cantado tu nombre Dota por que ni te olvidarán mi nombre Nunca me molara, con monsona Y voy adorando todas las gatas que yo veo sola Me voy del barrio, de mi casa a cualquier hora Dime tu vida, que yo la mía no la cambio con la hoy ¿Quién es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es el que te quiere pensar? ¿Quién es el que te quiere pensar? Ay no, conmigo tú no vas a jugar No me llores por de mala fe Conmigo tú no vas a jugar No quiero que llores por mí Ay no, conmigo tú no vas a jugar No me llores por de mala fe Ay no, conmigo tú no vas a jugar No quiero que llores por mí Ella se cree que voy a llorar Mala mía, mala mía, mala mía Me voy a buscar Que me ayude mi pena a olvidar Ella se cree que voy a llorar Mala mía, mala mía, mala mía Me voy a buscar Que me ayude mi pena a olvidar Ay no, conmigo tú no vas a jugar A ti te doy por salirte de mis amigos Amargo fueron las cosas que me trajo de ti Hoy no quiero vivir lo que me pasa de vivir Ahora me siento bien porque no estoy contigo Perdóname, señor, si la maldigo Pero soy un hombre valiente y de tu espuente De lo único que me arrepiento puede conocerte La huevo de cara, enamorado de la cara La doyita, la traga, la fila, la cara La cara, la cara, la gente rea, me calma Y nunca se canta conmigo Tanto del amor, desde aburre la paga Solo un poco de antes El amor no lo he olvidado Tanto del calucero El tronco de lo besito El amor es pobre El amor prohibido Esta vez me presento yo Ay no, conmigo tú no vas a jugar No me llores, corre mal la gente No, conmigo tú no vas a jugar No creo que llores por mí Ay no, conmigo tú no vas a jugar No me llores, corre mal la gente No, conmigo tú no vas a jugar No creo que llores por mí Los Benjamin presentan la combinación